Puede ser el tiempo, puede ser el dinero, puede ser todo el inconveniente de un juzgado, otra vez, otra vez, otra vez. Es muy difícil denunciar. No son muy conscientes de que son maltratadas, no son muy conscientes. Dependen mucho, sobre todo emocionalmente, de su maltratado. Hay que comprender que viven secuestro emocional, que para ellas es la persona a la que querían, a la que quieren, que es el padre de sus hijos en muchas ocasiones y que lo que están viviendo las tiene en un dolor terrible. Yo creo que una parte importante del éxito de la lucha contra el maltrato es que la mujer se sienta protegida. Si no llegamos a ella, no lo va a saber nunca y no va a denunciar. Y si no denuncia, el maltrato seguirá. No hay que esperar a que las mujeres vayan y denuncien. Hay que intentar detectar y mejorar esa detección. Por ejemplo, en los centros de salud, en los colegios. No se denuncia lo suficiente. Y sin embargo, aún hay quien insiste con la falacia de las denuncias falsas. Y en seis años que llevo en este juzgado de violencia de género, igual le he deducido tres veces testimonio por denuncia falsa o cuatro. La Fiscalía General del Estado examinó más de 657.000 denuncias por malos tratos. Y concluyó que de todas ellas podrían ser falsas 71. El 0,01 del total. ¿Que puede haber algún caso que exista? Perfecto. Pero no podemos establecer una generalización de que eso existe con mucha frecuencia. Porque así hacemos un flaco favor a las que son víctimas de malos tratos pensando en que si ellas presentan la denuncia, el sistema va a dudar de la veracidad. No se está cuestionando el Código Penal porque hay a quien denuncie falsamente miles de cosas. En cambio, si se está cuestionando la violencia de género porque hay un 0,017% de todas las denuncias que sean denuncias falsas. Creo que es una interpretación intencionada para cuestionar la realidad de la violencia de género. La realidad es que en lo que llevamos de año, los hombres hemos asesinado a 11 mujeres. Gracias por ver el video.